Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Capitán del Bando Rudo, Marta Villalobos. Como capitán del Bando Técnico, Lola González. Los referis para esta batalla, aparece el Hombre de la Justicia. ¡Él es Pepe, Pepe, Tropicana! Acompañado de TIRONTE. Nos vamos a la acción y de inmediato comienza la emoción en esta arena. Precisamente ubicados en el gimnasio Miguel Hidalgo en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Cuando la Mujer Salvaje y Chitada y Marta Villalobos se han lanzado con todo. Porque no quieren dejar ni siquiera huella de Lola González, ni de Vicky Carranza, ni de la Pantera Sureña. Y de todo sabido, mi querido Ramón, que aquí hay rivalidades desde hace ya bastante tiempo. Así es, ahí Marta Villalobos porta unos chacos, que es considerada arma blanca. Tiene que venir el Tropicazas a poner en orden ahí. Los guarda en el leotardo. Tropicazas no los ve y aquí vuelven a castigar a Lola González. Con estos chacos que a Tropicazas no se los quieren dar. Por fin aquí arrebata. Palones del cuero cabelludo. Llega la Mujer Salvaje para amagar. Aquí va a buscar la estrangulación directa por medio de esta mascada que usa Marta Villalobos contra la humanidad de Lola González. Vienen a apoyar tanto Chitada como la Mujer Salvaje. Para seguir en el dominio pleno de esta primer caída Andrés Maroñas. Bueno pues hasta el momento muy castigada Lola González. Parece decir, ay mamacita linda y querida, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormida. Y que me entierren aquí porque mal está yendo a Lola González. Mal empieza la semana. Todo eso dijo Andrés. Sí, todo eso. Todo eso mi querido Jesús. Yo aprendí a leer los labios cuando era muy pequeño. Así que no me costó ningún trabajo. Decía Jesús, mal empieza la semana para el que van a educar el lunes. Ahí se fueron con todas estas rudas Marta Villalobos. Mira nada más, mira. Y vienen apoyadas las rudas por este ecoloco. Bueno pues aquí tenemos en la acción precisamente a Chitada que está dándose un buen gusto. Un buen festín en contra de la consentida Doña Lola González. Aquí tienen a Vicky Carranza sometida. Auxiliada ahí por la Pantera Sureña. Está amarrada con una mascada justamente de la cuerda prima. Está estrangulándose. La estaban estrangulando pero ahora se está estrangulando ella sola porque intenta zafarse de inmediato. Está al borde de la asfixia. Mientras tanto la Pantera Sureña no la pasa bien porque la mujer salvaje ya le puso el pie encima. La toma de la espesa cabellera. Vamos a ver si no le cae la tempestad. Y un buen jalón ahí de cabelleras para sacarla de un lado, del otro. Y para que conozca los cuatro ángulos de esta jaula de las doce cuerdas. Siguen para allá y para acá. Ya parece que se adelantó la Navidad. Parece piñata navideña. Y por si fuera poco aquí viene la planadora. Que es lo que va a ser. Asentona de estilo. Una variante podríamos decir Ramón de la silla del perro. No pues esto sería el cerro de la silla entero chiquitín. Porque de otra forma no llega ni a su faz. Es un reposet completo. Que le cayó ahí a esta pobre mujer. Pero bueno. Así deben de arriesgar el físico. Estas gladiadoras. El público aplaude. A este chiquitín parece que ya le echó el ojo ahí a Marta Villalobos. Pero bueno. Está saliendo aquí del cuadrilátero. La humanidad de la Pantera Sureña. Van sobre de Vicky Carranza. Montoneada como si se tratara de pelea en la esquina del barrio. Ahora viene Lola González. Van sobre de ella. La sujetan de las extremidades superiores. Proyectan hacia las cuerdas. Recibe aquí la mujer salvaje. Jiricuazo. A caballo de espadas que le acomodan ahí a la humanidad de Lola González. Llega la chitera. La mujer que no le hace falta ni siquiera el león o ni el ojo de tondera. Para venir a controlar. Y esto ni siquiera los queridos cósmicos podrían dominar a esta mujer. Andrés Manuel. Sí, estoy de acuerdo Ramón. Se ve muy difícil esta primera caída para las técnicas. Ya que ha sido castigada la mujer de la experiencia. Lola Dinamita González. Aunque no hay que descartar a la Pantera Sureña. Que ella sabe regresar en momentos difíciles. Por lo pronto ahí ya tomando aire Lola González. Que es lo importante. Ahí se queja esta Pantera Sureña. No puede creer lo que ha pasado en la primera caída. Pero ya lo decíamos amigos de Televisa. Que Marta Villalobos viene a acabar con las técnicas. Se ve rápida Marta Villalobos. Se ve que ha trabajado en el gimnasio. Aquí Vique Carranza se queja. Pero lo que tiene que hacer es tomar aire. Recuperarse para tratar de hacer daño. Remar contra la corriente. No se ha perdido nada en esta primera caída. Creo que es lo importante. Y aquí le coloco apoyando a las rudas. Que se han dejado ver. Se han dejado sentir. Y el público sigue pidiendo duro. Así que la gente dividida. Aquí en este gimnasio Jesús. A mí se me hace que hoy es de mal mi querido Andrés. ¿Quién está pidiendo que más? Absolutamente. Ah bueno. Aquí está la forra de Andrés Baroñas. Y lo que también pide más es el triturador. Maltratando y masacrando aquí a la Pantera Sureña. No me olvides. Para que sepa que está en tierra poblana. Donde se aprende a amar a los rudos. Desde la segunda intenta volar. Sí lo logra. Y qué plancha para llevarse ahí al toque de espaldas. A la capitán del bando técnico. Y con esto se está terminando la primera caída. De una manera que no se lo esperaba absolutamente nadie. La Pantera Sureña auxiliada por Vicky Carranza. Y ahí es ese el rostro de Chitara. La mujer salvaje. Aquí estas dos mujeres. La Pantera Sureña quedó lastimada. Ahí parece del hombro izquierdo. La gente se pregunta qué es lo que puede pasar. Puede pasar cualquier cosa cuando estas mujeres que llegaron del Japón. Hace precisamente dos días. Y que estrenan equipo. Y que vienen con la billetera llena de Jens. Mi querido Ramón parece que vienen arrolladoramente así. Para acabar con todo. Más bien yo creo que vienen con deudas. Porque ellas fueron a Japón a gastar exclusivamente. Aquí está este vuelo mortal. Mortal para Lola González. Se le cayó el mundo encima a la mujer. Después de esa ligera plancha ya no se volvería a levantar jamás. Y venían a tener que socorrerla rápidamente. Porque de lo contrario podría quedar asfixiada. La ve usted aquí. Soberbia plancha de esta mujer. De toda la humanidad. Vaya tonelaje de Marta Villalobos. El conteo del tirante. Es tres segundos de rigor. Y cómo querían que se levantara. Si todavía le estaban haciendo apoyo a sus compañeras. En Televisa llevándole solamente lo estelar de triple A. Bueno pues aquí estamos arrancando ya para la segunda caída. Vamos a ver qué es lo que hacen aquí las técnicas. Porque se ve bastante difícil. Lo importante es que Lola González. Pues van a tratar de regresar a la lucha. Aunque se ve muy difícil. Porque Marta Villalobos le tiene bien tomado. Ahí bien tomada la medida a Lola González. Mira qué belleza. Bien tomada la chiquitina que se veía ahí. Así es magnífica toma. Que nos ha regalado nuestro señor productor. El señor Rodrigo Silva. Ahí las patadas a la filomena. Por parte de Marta Villalobos. Y la unidad Televisa número uno. Siguen castigando a la Pantera Sureña. No se ve por dónde se puedan recuperar estas técnicas. Ya hablábamos también de la calidad de Pantera Sureña. Una mujer que sabe desequilibrar. Que le gusta hacerse presente en los encuentros. Pero le está costando mucho trabajo. Ya que el tirantes no deja intervenir. A más de dos técnicas que su suñiga. Bueno pues aquí están sometiendo a la consentida Lola. Doña Lola González. 14 años de profesional. Y aquí la que se enoja es Chitara. Dice que con ella no se vetan. Porque sencillamente viene a darle un... Una buena lección a las técnicas. Y Vicky Carranza. Que ha sido una mujer que ha sido campeona. Inclusive de parejas a nivel femenil. Internacionalmente reconocida en el Japón. Con un cartel magnífico. Pero que ahora le está lloviendo sobremojado. Porque aquí la están cruzando de derecha arriba y abajo. Aplicándole el 1-2. Y desde luego no faltó el gancho al hígado. Ya la tienen en la doble palanca bien sometida. Estas tres auténticas rockeras. Las nuevas rockeras. La mujer salvaje Chitara. Y la gran aplanadora. Pero ya llegó Lola. Lola, Lola, Lola González. Y qué decir de la Pantera Sureña. Que ya se puso a corretear. A lo largo y a lo ancho de este cuadrilátero. Mientras que a Chitara la van a azotar. Ya la azotaron ahí. Le van a estropear el maquillaje, mi querido Andrés. Bueno, es precisamente lo que querían estas rudas. Y se hicieron sentir ya las técnicas. Y a puro cornetazo limpio. Ya sonó el clarín de órdenes de las técnicas. En todo lo alto. Vaya regreso. Y esto es una locura. Aquí en el gimnasio de Puebla, Ramón. ¡Ah, caray, ah, caray! Esta es la auténtica noche del Valpurgis. Este es el auténtico Pandemorium. El Aquelarre. El San Quintín. El Zafarrancho. En todo su esplendor. Aquí estamos observando el séptimo infierno. Cómo se vive para ustedes que se portan mal. Fíjense la suerte que les va a llevar. Aquí está Marta Villalobos. Villalobos. Ahí buscando refugio. Y dónde esconderse junto con el Ecoloco. Sujetan a Chitara. Proyectan hacia las cuerdas el Ecoloco. Poniendo los pies en polvorosa ante una pantera sureña que viene desatadísima, Andrés. Bueno, y ahora Lola González está diciendo. Así se baila, mija, con el señor. Vaya. Bueno. Aquí está Marta Villalobos observando solamente. Chitara aquí abajo del cuadrilátero. Todavía tiene tiempo para aventarle unos besos a Andrés Baroñas. El Ecoloco ahí. Viene Lola González. Entra la mujer salvaje. La cosa ya se niveló. Después de lo que observábamos en la primer caída. Que llegaron completamente al descuido. No pudieron retomar el camino a las técnicas. Pero aquí parece que ya está más equilibrada la situación. Esta es la segunda caída. La mujer salvaje sorprende a Lola González. Sujeta del cuero cabelludo. Ponía candado a la cabeza como aquel que hiciera el extrangulador Luis. Aquí falla. Resbalando ahí entre las cuerdas. Viene la mujer salvaje. La plancha que alcanza a hacer efecto ahí sobre su humanidad. Va Lola González. Proyecta hacia las cuerdas. Viene por ella. La deja pasar. Nuevamente tomando más vuelo. Aquí la sujeta. Vaya plancha que está. Esta silla que coloca precisamente a la altura del cuello. Para someter a la mujer salvaje. Variante de desbucadora. Nuevamente para dejar atendida como bandida. Y con el rostro mirando hacia las lámparas. Vamos a observar la repetición. Ve usted. Aquí la forma. Y el público grita. Otra, otra, otra. Este es el público emocionado de Puebla de Los Ángeles. Que se ha dado cita hoy. Para ver esta queda. Tres veces hasta la triple. Bueno, pues la mujer salvaje no está viendo lo duro. Sino lo tupido en esta segunda caída. Ahora quien aparece por el bando de las rudas. Y ahí Marta Villalobos. Ahí con mucha calma. Mucha inteligencia. Y es precisamente lo que tiene que hacer. Desequilibrar ahí a Pantera Sureña. Porque si no. Estarán fulminadas en esta segunda caída. Y la lucha se empataría. Pero ahí con mucha calma fue Marta Villalobos. Sobre la Pantera Sureña. La Pantera también ahí se tardó un poquito. Pero lo importante es que se recupere. Ahora le está jalando de los cabellos. Ahí se encrespa Marta Villalobos. Sacando la chispa. Es sensacional. Es brillante. Esta Marta Villalobos. Bien. Ese derribe también de los cabellos. Y así que se está desquitando la Pantera Sureña. Y para que aprenda otro derribe. Va al juego de cuerda. Las patadas. Bien aplicadas. Y tiene que abandonar el cuadrilátero. Y qué gusto me da ver así. A estas técnicas. Mi querido Andrés. Proyectándose con toda su categoría. Con todas las ganas del mundo. Para agradar a este respetable público. Que viene de cualquier parte. De todas las zonas colindantes. A esta bellísima Puebla de Los Ángeles. Y sabes que es lo que estamos viendo. Una auténtica muestra de buena lucha libre. Demostrando que las mujeres. Que la lucha femenil. Tiene calidad y categoría. Y eso es realmente encomiable. Y hacemos hincapié sobre eso. Tiene muchísima calidad. Y si no. Aquí están estas mujeres. Para demostrarlo. Patente y pacientemente. En el intento de golpear a Vicky Carranza. Saca la mejor parte. En una guerra doble fuego. Está ingresando de esta forma. Al cuadrilátero. Para sacar de lado a la mujer salvaje. Vamos a ver qué es lo que hace. La gran experta. Doña Vicky Carranza. Y viene al juego de las cuerdas. Perfectamente bien evolucionado. Para sacar de lado a estas dos mujeres. Que traían todas las ganas de hacerle daño. Y ella todavía va a buscarlas. Porque dice que no viene a ver si puede. Sino porque puede viene. Bien. Aquí está la mujer salvaje. Doliéndose de la zona del pecho. Después de ese golpe. Aquí van correteando a Vicky Carranza. Y provoca la equivocación. Descontón que le ponen a Chitera. El triturador ahí. El triturador Fish. De cerca de las acciones. Aquí está diciéndole a Chitera que se calme. Que aguante las ansias de Novillero. Y le están buscando ahí. Pleito ya entre esta que es Chitera. Y la mujer salvaje. Arriba del cuadrilátero la pantera sureña. Sube Marta Villalobos. Trataba de someter a Marta Villalobos. Pero rápidamente la llevan a la esquina de la Pus. Al rincón del muerto. Mientras tanto. La mujer salvaje. Y Chitera. Se hace encargo de Lola González. Y de Vicky Carranza. Las están para las tres técnicas. Ahora viene aquí. Para poner también el crán al aracrán. Contra Vicky Carranza. El panzazo para mandar hasta esta esquina. A Lola González. Se incorpora difícilmente. Le mandan ahí a la pantera sureña. A la salida de bandera. Que esquiva perfectamente la pantera. Va a las alturas. Atención a esto. Va a las alturas la pantera sureña. Aquí la trae. Precisamente Lola González. La táctica de las técnicas. Sujeta a Chitera. Sujeta a la mujer salvaje. Viene el golpe de antebrazo doble. Que falla. Contra sus compañeras. Ahora viene aquí. Aquí está Vicky Carranza. Vuelve a llevar. La misma técnica utilizan. Se la lleva con esta plancha. Para someter a las rudas. Vea que se vea. Aquí ya reaccionaron. Pero todavía un ligero empujón. Por parte de las técnicas. Vienen ahora. Aquí viene Lola González. Las patadas en cascadas. Bien aplicadas a las duras del plecho solar de Marta Villalobos. Y se desploma completamente Andrés Maroñez. Viéndose bien las técnicas. En esta segunda caída. Puede llegar el fin de fiesta. Vamos a ver. Hay conteo por parte de PPP de Tropicasas. Aquí está llegando a su fin. Vamos a ver. Le acosó trabajo a Vicky Carranza. Pero con coraje y determinación. Están emparejando la batalla. Bien por Vicky Carranza. Con ganas y deseos. No le salió como ya quiso. Pero lo buscó finalmente. Gracias ahí al coraje que demostró. Esta Vicky Carranza. Bueno pues aquí vemos a una contrariada Marta Villalobos. Porque la gente dice. Quiere llorar. Dice llorar. Jamás en la vida. Ella es Doña Vicky Carranza. Que viene de una gira de Coraco. Allá en Japón. Y este es un vuelo perfecto. Patadas en cascada. Para que de esta forma. Aniquilar. Aplicar el cloroformo. Haciéndole el borrachito ahí. Doña Marta Villalobos. Y le llegaba también. El toque de espaldas a Chitara. De parte de Doña Vicky Carranza. Y la Pantera Azuleña. Allá también daba cuenta de la mujer salvaje. Los tres segundos de rigor. Y ve usted la evolución de la Pantera. Una auténtica huracarrana. Se la llevaba en el giro de la muerte. La prensaba perfectamente. Bien asistida por Doña Vicky. Los tres segundos. Y con eso estaban dando por terminada. Esta. Bien otra bella toma aquí cuando provocaron a las rudas para llevarlas precisamente ahí cerca de la esquina. Donde volaban las técnicas a diestra y siniestra. Este es el momento culminante. Entretequen perfectamente. Tanto a la mujer salvaje. Como a Chitara y a Marta Villalobos. La plancha por parte de Lola González. Después venía esta rana invertida bien aplicada. Apoyada por Vicky Carranza. Y la Pantera Azuleña. Lola González y Vicky Carranza. Se adjudican el triunfo total. En esta lucha. En Televisa. Lo Estelar es triple A. No hay otro aceite de tan alta calidad como Valvoline. El Super Aceite. Por eso más mecánicos certificados usan Valvoline en sus propios autos que cualquier otro aceite. Y estos Super Autos también lo usan. Porque la fórmula exclusiva de Valvoline protege el motor de constantes fricciones y temperaturas extremadamente calientes. Y usted no tiene que tener un Super Auto para usarlo. Recuerde. El que sabe, sabe y usa Valvoline. El Super Aceite. El más avanzado y completo método de aprendizaje en video sobre mecánica automotriz. Antes tenía que pagar para que repararan mi auto. Aprendí mecánica con sistema universal y ahora también ganó dinero. Usted también podrá lograrlo. Llame ya. 1-800-783-5553. Pida información acerca de este fantástico método de aprendizaje. Y comience hoy mismo a conocer lo más importante de la mecánica automotriz desde su propia casa. El método contiene 5 videos. 5 libros totalmente ilustrados. Herramientas para practicar. Apoyo técnico de los maestros. Y mucho más. 1-800-783-5553. Las primeras 20 llamadas obtendrán un precio promocional. 1-800-783-5553. Los hispanos siempre hemos hecho gala de buen humor. Y en la historia aparecemos en una cama haciendo el amor. ¿Y lo hacen? No. Ahí. Ahí. Afejame acá. Afejame acá. El erotismo no tiene sexo. Entonces uno puede sentir mucha emoción de estar tratando una mujer o un hombre. Lo mejor de Janine. Algo diferente. Este sábado a las 8 de la noche. Este 5 de la tarde pacífico. Desde una nueva visión. Gala Visión. Pues nos vamos a las acciones de esta tercera caída. Esto está empatado. Como cuando empezamos. Pero pues muchas emociones hasta el momento. Hay que recordar que la primera caída fue para las rudas. Y la segunda entonces para las técnicas. Ahí vimos una bella máscara. Que pudiera ser del hijo del santo. O bien de su señor padre. Del santo. El enmascarado de plata. ¿Quién no lo recuerda? Cuántas y cuántas batallas. No vieron mis compañeros. Jesús Zúñiga y Ramón Castillo. Que se brincaban en la Arena México para no pagar boleto. Porque no tenían. Obviamente al igual que su servidor. Pero nos brincaban. Y es que tú te dabas cuenta precisamente porque ahí lavabas coches. ¿No? Me acuerdo que te vi varias veces. Sí, exactamente así empezamos. Pero gracias a Dios hemos seguido trabajando. Pero seguimos en estas acciones de la tercera caída. Ahí las rudas muy inteligentes. Marta Villalobos. Ahí tratando de pensar la estrategia en esta caída. Por lo pronto haciendo de las suyas. Esta Lola González. Qué forma de llevarse a estas dos rudas. Nuevamente al castigo. La plancha. Ahí se deja sentir Lola Dinamita González. Ramón. Así es. Ahí estamos observando las batallas de canguro dobles para poner. Eso está te quieto. Tanto a Chitara como a la Mujer Salvaje. Va al juego de cuerdas. Esta es Lola González. Sujeta del cuero cabelludo. Estampa los rostros. De ambas gladiadoras. Los deja marcados ahí en el centro del cuadrilátero. Y el público aplaude. Esta es la Mujer Salvaje. Reclamando ahí. Tanto a tirantes como a tropicasas. De las acciones realizadas por Lola González. Aquí está Marta Villalobos que le dice. Vente tú y yo solas. Está haciendo el reto aquí. No quiere nada con la Pantera Sureña. Lo quiere con Lola González. Le dice que tiene miedo. La Pantera Sureña ya está en el centro. Así es de que tiene que salir al quite. El público emocionado aquí en Puebla de Los Ángeles. La sonrisa de Marta Villalobos. La patada al muslo. Busca a la Pantera Sureña. Proyecta hacia las cuerdas. El barrigazo enorme para sacarla del cuadrilátero completamente. Se mantiene al filo del cuadrilátero. Aparece rápidamente Chitera. Provoca la equivocación. Descuentan a su compañera. Ingresan de esta manera. Alcanza a enganchar a Marta Villalobos. La Pantera Sureña se incorpora. Llega Chitera. Sujeta. Provoca nuevamente aquí el descuido para que la equivocación de Marta Villalobos se haga presente. Unos giros y proyectan a Chitera contra el abdomen de esta que es Marta Villalobos. Ahora va hacia las cuerdas. Segadora. Está para aquí. Para ponerse en toro contra Chitera. Se queja de foul Marta Villalobos. Se queja de foul y los chiquitines observando. Emocionados. Llenos de vida. Porque esta es la auténtica fiesta del color. La patada ahí al abdomen de Marta Villalobos. No dudó en fallar. Tenía donde caer el pie Jesús. Una patada la Filomena perfectamente bien aplicada. No había delito que perseguir. Y las acciones continúan en esta tercera definitiva. En lo que será muerte súbita. La capacidad de las dudas o la categoría de las técnicas. Y aquí cruzando con el 1, 2 arriba y abajo. Doña Vicky Carranza. A la mujer salvaje que sorprende ahora. Con patadas ahí de canguro muy al estilo de Don Pedro Perro Aguayo. Le baila como si fuera Julio César Chávez en sus mejores tiempos. Llega la Filomena de nueva cuenta. Pero ahora aplicada por Marta Villalobos. El derribo perfecto. Y viene el avioncito. Pero rápidamente esquiva. Y Doña Vicky Carranza la tiene. Problemas ahí. Conteo debe haber. Conteo. ¿Qué le pasa a Chitara? Que llega y le impide a Tropicaces. Y Tropicaces le hace caso. Yo no entiendo Andrés. ¿Qué pasa? Bueno solamente pidió permiso. Le dijo. Un momentito por favor. Así que entró. Ayudó a su compañera muy hábil. Y ahí en primer plano estamos viendo a Chitara. La mujer que habla tres idiomas. Habla perfectamente el inglés. El francés. Y el alemán. Así que es una mujer muy culta. Muy preparada. Y además tiene tiempo para dedicarse. Ocho horas diarias a la lucha libre. Así que como navajita de afeitar. Esta es Chitara. Ahora aquí está llevando al juego de cuerdas. Donde solamente las vintan bien. En lo que puede ser el final de la tercera caída. Pero no. Antes están irrumpiendo estas rudas. Bueno pues parecen momentos finales. Vienen otra vez los enganches. Los toques de espalda. Triple toque de espaldas. Y aquí Tropicaces de nueva cuenta. Se ve bastante lento. Es momento de aprovechar de parte de las nuevas rojeras. Chitara, la mujer salvaje y Marta Villalobos. Derriban ahí a Lola González. Y también tienen amagada a Vicky Carranza. Y a la mujer del rugido del Magnificat. La super pantera sureña. Viene el vuelo de esto. Esa amenaza de muerte súbita. De Doña Marta Villalobos. Viene volando, volando bajo. Porque de nueva cuenta las técnicas se quitan a muy buen tiempo. Y aquí aparecen rápidamente las patadas de canguro de esta que es Vicky Carranza. La pantera sureña amenaza volar. Atención a esta. Aquí está el vuelo mortal. Contra la humanidad de Chitara. Alcanzó a rozar ahí a la mujer salvaje. Y vaya forma de arriesgar el físico. Aquí viene esta mujer que es Vicky Carranza contra la humanidad. De la mujer salvaje. Auténticas serpentinas humanas. Ahora está el duelo de capitalas arriba del cuadrilátero. Marta Villalobos. Lola González. Patadas de canguro ahí contra la humanidad de Marta Villalobos. Aquí está Lola González. Va por ella. Sujeta del brazo. Trata de proyectar a los tensores. Por fin lo logra. Pero no como ella quisiera. Patada ahí al muslo de esta que es Lola González. Va a las alturas Marta Villalobos. Atención a esto. Atención a esto. Patada que le ponen al tirantes. Patada que le ponen al tirantes. Y aquí viene el Ecoloco empujando al tirantes. Le manda a Marta Villalobos. El centón de la guayina por parte de Lola González contra el tirantes. Y a este hombre. Y ha llovido como en feria. Y ha caído todo el mundo. Y el tirantes en un momento de desvario creía que era su mamá. Le llegó el complejo de Edipo en ese estado. Casi nocao. Así están. Terminando esta lucha. Descalificando a Lola González por agredir al referente. Que es la autoridad de este hombre. El tirantes. Caí en el rictus de dolor después. De ese flanchazo que le acomodaron. Tanto Lola González como Marta Villalobos. Y aquí viene Vicky Carranza todavía por él de patadas. Es lo insólito Andrés Maroñez. Bueno pues el público no lo puede creer que haya terminado de esta forma la lucha. Cuando aquí estamos viviendo nuevamente esos instantes. La salida entre segunda y tercera. Un mortal por parte de la Pantera Sureña. Se quedó corta. Pero finalmente dio en el blanco. Buena la salida. Está ahí muy valiente por parte de esta técnica la Pantera Sureña. Pero no fue suficiente. Porque finalmente están descalificando a la técnica. Aquí viene el vuelo de Vicky Carranza. También entre segunda y tercera cuerda. Lleno de plasticidad el vuelo. Pero perfectamente Chitara aguantaba a pie firme. Y aquí lo decisivo en esa tercera caída. La forma en que caía Marta Villalobos sobre la humanidad del tirante. Esto iba a ser suficiente. Se quitaba Marta Villalobos. Y no dudaba ni un instante. Ahí Pepe, Pepe, tropicasas. Van a decretar la descalificación. Otro ángulo. Aquí Marta Villalobos le caía entonces al tirante. Y se equivocaba aquí. Con esos deseos de Lola González. De terminar la lucha. Ahí el único que se quedaba en la lona era el tirante. Y decía, tropicasas, esto se acabó. Pues entonces la batalla en favor del bando de las rudas. Por Televisa, lo esperar es triple A.